Hemos estado atravesando por muchas cosas, he sabido de cosas que han estado pasando en esta iglesia, en otras iglesias, en mi iglesia, fuegos que se han encendido en diferentes partes, situaciones familiares, matrimoniales, situaciones con los hijos, financieras, situaciones de salud, hay muchas cosas que han estado pasando en diferentes sectores del cuerpo de Cristo, de esta iglesia y es importante que nos detengamos a pensar qué está pasando, qué está pasando y cuando nosotros nos ponemos a pensar en todos estos fuegos, en todas estas fogatas, gente orando por su situación, gente que está enfocada en lo que le está pasando, nos ponemos a pensar, es posible y estamos seguros, no es que es posible, que hay una trama que el enemigo está diseñando que es aún mayor de lo que nos está pasando, hay un objetivo más grande de parte de Satanás para culminar con esta estrategia, pero hacerlo distrayéndonos, haciéndolo de una manera en que nosotros estemos vulnerables y distraídos, tratando de solucionar nuestras propias cosas y olvidarnos de que aquellas tramas, aquellas estrategias de Satanás, aquellos planes pueden ser aún más catastróficos, como por ejemplo la situación que nuestro país está viviendo, no queremos que nuestro país experimente cosas que otros países han experimentado, como Venezuela, como lo que está pasando en España, lo que está pasando en otros países en el Medio Oriente y el Señor nos está llamando a estar atentos, atentos a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y atentos a las estrategias de Satanás, en esta mañana no voy a hablar acerca de orar por ciertas cosas, sino orar, orar como cuerpo de Cristo, orar como iglesia, ponernos, poner atención a las estrategias verdaderas o el plan supremo que Satanás tiene en contra de nosotros, amén. Entonces el propósito del enemigo que es sembrar acechanzas y crear estos fuegos para distraernos de donde la verdadera batalla está y donde nosotros debemos lidiar. Nuestra lucha no es contra principados y potestades, ¿verdad? Nuestra lucha, la palabra de Dios dice que no es contra carne ni sangre y esto es bien importante que usted y yo lo entendamos, no es contra personas, es contra huestes de maldad. Pero cuando hablamos, cuando el apóstol Pablo está hablando de que nuestra lucha es contra principados y potestades, estamos hablando de un plan diseñado desde lo alto. Satanás tiene estrategias, ¿sí? Para dañar naciones, para dañar ciudades, para estropear sociedades y ahí es cuando el pueblo de Dios tiene que levantarse como un solo hombre, amén, unirnos, ¿sí? Y usted recuerda que cuando el pueblo de Israel era llamado, cuando sonaba la trompeta, la trompeta sonaba y todo el pueblo tenía que reunirse en el lugar donde ellos conocían. Dejaban sus tiendas, dejaban sus necesidades, dejaban sus cosas. Cuando la trompeta sonaba, entonces todo el pueblo se reunía, sea para adorar a Dios, sea para enfrentarse a una batalla, para cualquier cosa. Pero cuando la trompeta sonaba, el pueblo tenía un llamado a concentrarse. Estamos de un tiempo donde la trompeta, el Espíritu Santo está tocando una trompeta para que nosotros nos congreguemos, para que nosotros nos unamos, para que nosotros oremos juntos y para que nosotros batallemos espiritualmente juntos, amén. No unos por un lado, no otros por otro lado, no peleando mi propia batalla, cada uno luchando por las cosas que están pasando en su vida. Este es el tiempo de reunirnos, salir de nuestras tiendas y pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 5.16 dice esto, confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay un lugar donde debemos estar para liberar oraciones que producen resultados. Este lugar se llama el lugar correcto con Dios, diga conmigo el lugar correcto con Dios. Es este lugar donde nosotros nos reunimos para liberar oraciones que producen resultados. Yo quiero estar en el lugar correcto con Dios. Yo quiero orar lo que Dios me está llamando a orar y batallar la batalla que Dios me está pidiendo que batalle. No solamente mi batalla personal, sino hay una batalla más grande, más grande que las enfermedades, más grande que las necesidades financieras, más grande que cualquier otro reporte. ¿Por qué es más grande? Debemos entender una cosa. Bueno, voy a poner un ejemplo. Ayer caí en el dicho este que el hambre mata y me comí algo sin darme cuenta que no estaba en buenas condiciones. Y cuando yo pensé, cuando me di cuenta ya me había comido. Inmediatamente mi mente pensó, te va a hacer daño. Mañana vas a predicar en la iglesia de la occidental y vas a estar hinchado. Vas a estar con picazón. Esto fue un ataque en mi mente de Satanás. Pero inmediatamente la voz del Espíritu Santo fue más notable, fue más clara. Y el Espíritu Santo me dijo, me recordó este pasaje, aun cuando comieres cosas mortíferas no te hará daño. Y dije, Señor, lo recibo en el nombre de Jesús. Fue declarado hace dos mil años atrás. Aun cuando comamos cosas mortíferas no te hará daño. Pocos minutos después ya me olvidé de todo eso y gracias a Dios no estoy hinchado, no tengo picazón porque la palabra de Dios produce resusados. Amén. Cuando nosotros creemos lo que creemos, eso es lo que vamos a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay momentos donde estamos lidiando con cosas que ya el Señor ya las hizo para nosotros. Estamos lidiando con situaciones, con enfermedades, con reportes médicos, pero Jesucristo ya se los llevó. Hoy es tiempo de reunirnos para algo que va a afectar nuestra iglesia, que puede afectar nuestro país, que puede afectar nuestra sociedad, que puede afectar todas nuestras familias. Pero cuando el pueblo se despierta, cuando este gigante se despierta, suceden cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Entonces, las palabras dicen en Santiago 5, 16, y quiero hablar de dos palabras importantes. La oración eficaz del justo puede. Hay dos palabras que quiero que usted tome en cuenta en esta mañana. Eficaz, diga conmigo eficaz. ¿Qué es de eficaz? Son oraciones que producen los resultados deseados. Esta palabra viene de otra palabra que es de efecto, y esta palabra significa poder, que tiene influencia y produce resultados. Entonces, eficaz son oraciones que producen resultados, que tienen poder. ¿Cuántos dicen amén? Y la otra palabra que quiero que usted preste atención es puede. La oración eficaz del justo puede. Diga conmigo puede. Puede mucho. Y esta palabra son oraciones que tienen ventajas o beneficios al hacerlas. Ventajas o beneficios al hacerlas. Podemos decir que nuestras oraciones deben liderar o liberar poder que tenga influencia. Cuando nosotros nos reunimos a orar juntos, cuando nos congregamos juntos, es una invitación espectacular, es una invitación del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Hay que dejar las tiendas, las tiendas. La trompeta está sonando. Yo tengo que dejar cualquier cosa que está pasando, cualquier limitación que tengo, cualquier problema que estoy enfrentando. Tengo que dejar porque la trompeta está sonando y el Señor nos está llamando a congregarnos. El Señor nos está llamando a orar sin cesar. El Señor nos está llamando como cuerpo de Cristo. Somos un ejército. Somos el ejército del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Pero es importante que nos veamos como este ejército. Es importante que no nos veamos solamente como unos cristianos individuales. La palabra de Dios dice que una ciudad levantada entre las montañas no puede esconderse. Nosotros somos la luz de este mundo, la sal de este mundo. Amén. Entonces nosotros somos los que tenemos que batallar. Nosotros somos aquellos que tenemos que pelear esta buena batalla de la fe. Pero la palabra de Dios dice, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es aquel que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pedir mal, pedir mal significa estar fuera de la voluntad con Dios, fuera de este lugar con Dios. A veces nosotros podemos estar pidiendo mal en el sentido en que pidiendo fuera de las cosas que Dios nos ha pedido que nosotros batallemos o pidamos. ¿Amén? Hay momentos donde yo tengo que priorizar, hay momentos donde yo tengo que estar en el lugar con Dios, en ese territorio con Dios. No puedo quedarme en mi tienda, no puedo quedarme ahí metido, encerrado en mí mismo por las cosas que me están pasando. Esa es una estrategia de Satanás. Estos son los fuegos que el diablo está encendiendo para distraernos y para concentrarnos de lo que me está pasando y descuidar lo principal. ¿Amén? Entonces la palabra habla también de acechanzas. ¿Sí? La palabra de Dios dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos con toda la armadura de Dios. Esto está en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12. Con toda, diga conmigo, con toda la armadura. ¿Sí? Esta palabra toda habla de vestidos con toda la integridad. Todo significa íntegro. Vístanse no solamente la armadura, sino tener la actitud correcta, la postura correcta. Venimos a la casa del Señor este miércoles a pelear esta buena batalla de la fe. Me preparo desde temprano. Esto es integridad con toda la armadura de Dios para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Mientras estaba orando y preparándome para esta mañana, yo recordaba la armadura que los romanos tenían en ese tiempo. Los romanos, el ejército romano era el ejército más poderoso en el mundo en ese tiempo y tenían las armas más sofisticadas de ese tiempo. Y una de esas armas, el apóstol Pablo habla, calzados de las sandalias del Evangelio de la Paz. Y estas sandalias eran especiales. Estas sandalias tenían unos pupos, unos clavos por debajo. Y eran clavos que medían a veces tres, cuatro o cinco centímetros de altura. Eran unos clavos grandes. Y cuando el ejército romano se ponía estas sandalias, estos zapatos, si usted quiere, estas sandalias para la guerra, imagínese usted cuando ellos comenzaban a marchar, cómo sonaba el piso. Estas sandalias permitían dos cosas, les daba firmeza, porque estos pupos, estos clavos se metían profundamente en la tierra. Y esto les permitía, en el momento en que estaban batallando, tener una mayor estabilidad y firmeza que sus enemigos. Y la otra cosa que producía era un ruido, asombroso, que anunciaba que el ejército de los romanos estaban acercándose. Póngase de pie, por favor, rápido, no tengo mucho tiempo. Y vamos a golpear el piso duro, espero que no se caiga. ¡Duro, duro! ¡Más duro! Esto es lo que pasaba cuando el ejército romano se acercaba, la gente escuchaba. ¿Qué pasó? ¿Se acabaron los clavos? ¡Siga! La gente comenzaba, los enemigos sabían que el ejército romano estaba acercándose. Y el apóstol Pablo dice, ¡Casaos del Evangelio de la Paz! Este Evangelio, ¿sabe qué pasaba cuando el ejército romano se acercaba? O los enemigos morían, o hacían paz. ¿Sí me entiende? O hacían la paz con ellos. Ahora sí puede sentarse. Eso es lo que estamos esperando en este miércoles. Que nosotros, el apóstol Pablo está hablando y dice que hay poder en el Evangelio para todo aquel que cree. Y cuando usted se pone estas sandallas, usted sabe quién es en Cristo Jesús. Usted es un hombre y una mujer íntegra que se ha puesto toda la armadura de Dios, que viene con una actitud para batallar espiritualmente, para estar concentrado en lo que Dios nos ha dicho. Pongan sus ojos en esta estrategia. Batallen contra este principado, contra esta potestad. No podemos quedarnos sentados en nuestras casas viendo la televisión o viendo las noticias. No importa lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando aquí es lo más importante. Los ojos de Dios están puestos sobre los fieles de la tierra y aquellos que anden en caminos de santidad les servirán. Amén. Los ojos de Dios están puestos sobre lo que estamos haciendo nosotros ahora. El Señor nos llama a batallar contra las acechanzas de Satanás. Acechanza, esta palabra está relacionada con la palabra métodos, que significa métodos. Pero también escuche esto. En verdad, la palabra acechanza significa operar bajo cubierta y estar a la espera del momento oportuno cuando la persona está vulnerable y recibir el ataque. Operar en secreto. Son reuniones secretas. Son reuniones secretas. Operar en secreto, bajo cubierta, a la espera del momento oportuno cuando una persona está vulnerable. ¿Sabe cuándo nosotros estamos vulnerables? Cuando estamos enfocados en nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros estamos sumergidos en nuestro problema, podemos estar haciendo oraciones equivocadas, oraciones basadas en nuestro problema, en el temor. ¿Sabe? El enemigo quiere poner temor. Pero la palabra de Dios dice que el temor no se acercará a nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. No podemos, los soldados de Dios, el ejército poderoso de Dios, no puede vestirse la armadura de Dios y tener temor. El temor está bajo las plantas de nuestros pies. Ay, pero es que me da miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es que si dejo esto, si descuido aquello, si descuido mi casa, si descuido, si me pongo a orar por esto y dejo de orar por aquello. Escuche, usted puede orar por las cosas que usted necesita orar. Pero cuando Dios nos ha llamado a interceder, cuando Dios nos ha llamado a batallar espiritualmente, nosotros debemos de estar donde Dios nos ha llamado, estar en el lugar correcto con Dios. ¿Amén? Cuando la iglesia conquista, todos conquistamos. Voy a repetir esto. Cuando la iglesia conquista, todos conquistamos. Escuche esto. Cuando la iglesia conquista, milagros suceden. Estaba pastora Silvi orando aquí por todas las necesidades que había en esta caja. Y cuando ella hablaba de milagros. Cuando la iglesia conquista, comienzan a suceder milagros que apagan todos esos fuegos que están alrededor. ¿Sí me entiende? Cuando la iglesia conquista, milagros de sanidad vienen. Cuando la iglesia conquista, deudas son pagadas. Cuando la iglesia conquista, matrimonios son restaurados. Cuando la iglesia conquista, familias son levantadas. Cuando la iglesia conquista, trabajos vienen. Porque todo viene a través de la iglesia. ¿Amén? Todo viene a través de la iglesia. La palabra dice en Ezequiel, en una visión que el profeta Ezequiel recibió, que veía que aguas salían, aguas salían del altar. Y estas aguas crecían, crecían, crecían hasta cuando ya no había cómo topar el piso. Y cuando pasó eso, dice, vi que ya no podía topar el piso. Y estas aguas me sumergían. Y todos los que venían recibían sanidad. Habían sanidades, milagros y multiplicación. Escuche, este es el momento donde Dios quiere entregarnos esta ciudad. Este es el tiempo donde Dios quiere entregarnos esta nación. Pero no nos va a entregar si nosotros no batallamos la buena batalla de la fe. Escúcheme, por favor. Este es un llamado del Dios vivo a su pueblo a batallar. Este es el llamado del Dios vivo a tocar la trompeta. Para que todo el pueblo, todos aquellos que somos del pueblo de Dios, dejemos nuestras tiendas y nos congreguemos. Y litiguemos en contra del enemigo. ¿Amén? Mateo capítulo 16, versículos del 18 y 19 dice esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La declaración de Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán. Estamos hablando de puertas que no son físicas, ¿verdad? Está hablando de planes de gobierno de Satanás. Planes de gobierno, planes de gobierno de Satanás. Lo que Jesús está diciendo es que este gobierno, estos planes, estas reglas, estos decretos, estos consejos del infierno no prevalecerán sobre el gobierno del reino, sobre la tierra. No prevalecerán sobre el gobierno del reino en la tierra. Esto es la iglesia. No prevalecerán. ¿Amén? Y continúa diciendo que la iglesia, a la iglesia se le ha dado las llaves. Escuche esto, por favor. Las llaves quitan o ponen seguros. No, no, no. ¿Sí me entiende? La llave no abre las puertas. La llave lo que hace es quitar o poner seguro. ¿Amén? Dice la palabra que Él nos dio las llaves, que significa autoridad, para que nosotros abramos o cerremos puertas. Esta palabra abrir o cerrar significa permitir o no permitir. Para que nosotros, lo que nosotros permitamos aquí en la tierra será permitido en los cielos. Lo que nosotros no permitamos aquí en la tierra no será permitido en los cielos. El Señor nos llamó a nosotros, nos dio las llaves para atar o desatar, para abrir o poner seguro. Lo que nosotros permitamos, la iglesia, eso es lo que el cielo permite. Lo que la iglesia no permite, el cielo no lo permite. Hace dos o tres días atrás, la BBC de Londres dio un anuncio diciendo que la iglesia cristiana es la causante de que la modernidad no avance. Nosotros hemos sido llamados a cerrar las puertas de los planes de Satanás en contra del reino de Dios. Nosotros somos hijos de hijas del reino, ciudadanos del reino. Nuestra nación es el reino de los cielos. Pero nos puso aquí como embajadores de Cristo y nos puso aquí como iluminares y nos puso aquí como representantes de Dios. Como la sal de este mundo, como la luz de este mundo, ¿me entiende? Estamos aquí para poner seguros o quitar seguros. Nos ha dado esa autoridad el Señor. Me gusta lo que vamos a leer en este momento. Salmos 110, versículo 2. Dios dice, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. En el versículo 1 el Señor dice, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta poner a todos tus enemigos bajo la planta de tus pies. Y después le dice esto. En el versículo 2, Jehová enviará desde Sion, desde la presencia de Dios, la vara de tu poder. Pero cuando yo estaba estudiando esto, me llamó la atención lo que significa vara. Vara significa tribu. Vara significa pueblo. Vara significa personal o empleados. El staff de la iglesia. Los líderes. Significa lo que el Señor le estaba diciendo, lo que el salmista está diciendo en el versículo 2, Jehová enviará desde su presencia. Hoy esta iglesia es donde Dios está. Este es nuestro Sion. Amén. Desde este lugar, la vara, lo que está diciendo es, yo te he dado un pueblo, tú tienes una tribu, tú tienes un staff, tú tienes un personal, tú tienes el pueblo, ahí está tu poder. Sí, domina en medio de tus enemigos. Una vez más está diciendo el Señor, no pelees tú solo la batalla, tú tienes un pueblo. Y cuando este pueblo se une, hay poder. Cuando dos o más nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que le pidamos al Señor, Él lo va a hacer. Hay poder en la unidad. Amén. El Salmo 93 dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más grande que las recias ondas del mar. Cuando nosotros oramos, cuando el pueblo de Dios ora, se producen unas ondas, porque oramos conforme a la palabra. Amén. Y cuando el pueblo de Dios comienza a orar, ¡Uf! Yo imagino este miércoles, gente que viene acá a batallar con sus sandallas. Y vamos a estar marchando, y vamos a estar peleando esta batalla de la fe. Y cuando unos están orando, los otros no están viendo sus celulares, no están haciendo chistes, no están conversando unos con otros. Estamos orando en lenguas, estamos batallando, estamos peleando. No estamos, no hemos venido para relacionarnos. Somos el pueblo de Dios, y cuando el ejército de Dios se levanta, se levanta para batallar, se levanta para pelear, se levanta para conquistar. Se levanta para resolver asuntos, se levanta para litigar, se levanta para declarar lo que Dios ha dicho, no para conversar o jugar o distraernos. Amén. Ezequiel, capítulo 13, versículo 5, dice, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Esta palabra brecha significa causar una ruptura, no significa ser amigos, ay, me voy a poner a la brecha por ti y voy a estar orando, no. Brecha significa hacer una ruptura, una grieta. Cuando el enemigo quiere declarar algo ilegal, escuche esto, por favor, cuando el enemigo quiere declarar algo que es ilegal o establecer algo que es ilegal y hacerlo legal, entonces yo me pongo a la brecha, yo creo una grieta, yo creo una grieta para pelear esta batalla y no permitir que el enemigo legalice lo que es ilegal. Y me pongo a la brecha, creo esta división entre Satanás y nosotros. No se puede, como dice Ezequiel 13.5, no habéis subido a las brechas, no podemos subir a las brechas o hacer brechas si no vamos a batallar espiritualmente. ¿Amén? ¿Está conmigo esta mañana? No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme la batalla en el día, en el día de Jehová. Diga conmigo el día de Jehová. Yo le quiero decir en esta mañana, este miércoles es el día de Jehová. Usted puede hacer cualquier cosa, pero si no está en este lugar, no está en el lugar con Dios, no está en la tierra con Dios. Capítulo 22, versículo 30, mismo libro. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la ye. Esta palabra, vallado, se define como muro. Necesitamos guerreros de oración que se comprometan a volverse a subir a los muros, que levanten muros. ¿Amén? ¿Están conmigo allá atrás? Necesitamos hacer vallado, necesitamos levantar muros. Necesitamos pararnos a los muros. Necesitamos hombres y mujeres atalayas que estén vigilando. Estos atalayas, entre otras funciones, tenían una de sus labores es ver quién se acerca. Pero los reyes, los reyes tenían atalayas que podían ver también aquellas personas que traían buenas noticias o malas noticias al rey. El rey necesitaba estar informado de lo que estaba pasando en las guerras. Entonces, habían estos mensajeros y los atalayas, ellos sabían descubrir quién era ese mensajero por su forma de correr o por su forma de andar. Y David decía que tenía mensajeros y podían sus atalayas reconocer estos mensajeros traen buenas noticias. Juliánito de allá, este que tiene esta forma de caminar, esta forma de correr, estos traen malas noticias. Yo imagino el día miércoles, cuando usted esté dejando sus trabajos, en vez de ir a la casa, venir a este lugar, como estos mensajeros que tienen buenas noticias, como estos mensajeros que están calzados íntegramente la armadura de Dios, que no están pensando en cualquier cosa, que no caminan bajo temor, que no, ¿sabe? Hay un espíritu que el diablo ha enviado para ahogar, para apagar las fuerzas, disminuir las fuerzas del pueblo de Dios y es este espíritu pitón. Y la característica o la función de este espíritu es ahogar, es apretarte de tal manera que quite tu aliento. ¿Sí me entiende? Y que te desenfoque, que te robe la palabra, que te robe la declaración, que te robe la confesión de la palabra. Estás tan apretado, estás tan desanimado, estás sin aire, sin fuerzas. Eso es lo que el enemigo tiene. Y el espíritu de temor, el propósito del espíritu de temor es paralizarle a una persona, frenarle, detenerle. Pero la palabra de Dios dice en Isaías que Él nos ha adornado de justicia, estaremos lejos de opresión y del temor porque el temor no se acercará a nosotros. Si alguien conspirar en contra de nosotros lo hará sin Dios y si alguien conspirar delante de nosotros caerá, dice la palabra, bajo las plantas de nuestros pies, con nuestros ojos miraremos la recompensa de los impíos, dice el Salmo 91. ¿Amén? ¿Cuántos vamos a estar en el lugar correctos con Dios? Entonces, este tiempo el Señor nos está llamando a eclesía, a esta asamblea de gente, el pueblo de Dios, para litigar en contra de las estrategias de Satanás. Esta palabra eclesía en el tiempo de Jesús, los griegos en el tiempo de Jesús las llamaban eclesía, este era un término no religioso. Pablo lo utiliza para explicar lo que significa la iglesia, el concepto de la iglesia, pero era una palabra política que significaba asamblea de gente que se reunían para litigar asuntos de la nación o asuntos de Estado. Podemos decir que eclesía era ese lugar donde el Congreso, los parlamentos, los ministros que litigan asuntos de nación o asuntos, los jueces que litigan asuntos de Estado. Y Pablo dice la iglesia es la eclesía espiritual que litiga asuntos espirituales, que impide que cierra las puertas para que no entre lo que no es de Dios y que abre las puertas para que entre lo que es de Dios. Amén. Amén.